¿Qué es la secundaria? Aquí, aquí, aquí. Ya sea uno grande, a pesar de que sea uno grande, uno cuando fue joven quizá no tuvo la oportunidad de, porque toda mi vida trabajé, entonces yo decía, ay un día voy a aprender a leer. Analfabetismo no es sinónimo de ignorancia, ni de incultura. Las personas tienen cultura y saben, y a partir de los círculos de estudio con palabras generadoras, intercambian experiencias, intercambian conocimientos, sus vínculos y aprenden a escribirla. Es un método inclusive que fue premiado en el 2011 por la UNESCO. Nos adaptamos a sus horas, días, horarios, esta gente que es trabajadora, que pierdan el miedo, que pierdan la vergüenza. Digo yo a mi hijo luego le digo, ay papá, deberías de ir a la escuela. No mamá, dice ya no. Y pues como él es el único que sostiene la casa. Lee, ya estás aquí, ahora vamos a terminar. Yo creo que esa sería una de mis mayores retos así. Este, que no, que no vengan un mes y deserte. Acuérdense, una letra en cada cuadrito. Ya leo por la calle y ya veo el anuncio de un periódico, ya este, leo el camión. Por eso le digo que es bonito aprender a leer uno que no sabe.